Y saber que acabaremos, y de una buena vez, por ser dichosos. ¡Qué hermoso, digo gente! ¡Qué misterio vivir tan castigado y cantar y reír! ¡Qué asunto raro! Es una avalancha de cariño, de devolución, no sé, es un premio realmente inesperado, yo no lo busqué. Mis compañeros de la Asociación Amigos del Teatro Cervantes lo han hecho y con un amor incomparable. Solamente es una obra de amor, realmente. Hoy he vuelto a sentir que soy viva, hoy he vuelto a sentirme mujer. Muy emocionada, ha sido una cosa tan hermosa todo, tan bien, también tan agasajadas, tan obsequiadas. El público estupendo, los amigos, lo que han dicho, las cosas lindas que han dicho de María Rosa y de mí. Estamos con el corazoncito que tenemos que cuidarlo, porque estas emociones tienen su fin también, ¿no? ¡Wow! ¡Suscríbete! Gracias.